Hola, soy Valeria Marambio y hoy día estuvimos entrevistando sobre el aniversario del colegio. Vamos con la nota. ¿Qué actividad hace en el colegio? Bueno, mi nombre es Esteban, profesor Esteban, y soy profesor de taller de fútbol y polideportivo. ¿Qué le diría al colegio sobre las alianzas? Que aprovechen de disfrutar. Ya lo más importante, más allá de la competencia, es que ellos disfruten, la pasen bien, aprovechen de este tiempo, ya de compartir con sus compañeros. ¿Le gusta su trabajo aquí? Me encanta mi trabajo, la verdad. Realmente creo que lo hago por vocación y me gusta, más allá de lo que hago, lo que entregan todos los niños con los que yo trabajo. Eso ha sido por hoy. Hola, mi nombre es Florencia Langer y vamos a entrevistar a una apoderada. ¿Cuál es su nombre? Ricardo Osandol. ¿Cuántos años lleva siendo apoderado? Cuatro años. ¿Qué le diría al colegio su aniversario? Muchas felicidades y que siga mejorando el colegio. Estas fueron las preguntas de hoy. ¿Cuántos años lleva trabajando usted acá en el colegio? Daniela, tengo un año y medio trabajando en el colegio. ¿Qué le diría a usted a las alianzas? Que compitieran de la manera más sana y hermanable posible. Que no se olviden que estamos jugando. ¿A usted le gusta, sí o no, trabajar acá? Me encanta. Creo que es un desafío muy interesante. Creo que los estudiantes como tú y tus compañeros del taller son muchachos y muchachas que pueden dar mucho. Así que estoy muy contento en el colegio. ¿Qué le ha parecido la organización de este aniversario? Me ha parecido bien. Creo que se han respetado los tiempos que hemos podido compartir. Es decir, que más encima hemos tenido la posibilidad de conocernos al interior de la alianza. Estoy disfrutando mucho más esta semana del colegio de la del año pasado. Ya conozco algunos ritmos y estoy muy animoso para celebrar con el colegio este momento de encuentro. Esa fue la entrevista de hoy. Esta fue la nota de periodismo. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!